Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Todo Deportes Radio. Gracias por acompañarnos a través de la señal del canal de los campeones enlazados con Radio América La Poderosa. Le saluda Mauricio Caguas. Estoy con Carlos Ferrari. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, Mauricio. Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas de la poderosa Radio América y también a los amables televidentes del canal de los campeones listos y preparados hoy miércoles dieciséis de marzo. Me imagino que estás tranquilo. Sí, bien. Estás satisfecho. El profe adelantó a qué jugadores no iba a incluir en la lista. Bueno, me parece que está bien. ¿Te tranquiliza? Bueno, no me tranquiliza porque en realidad estamos de capa caída. No, pero para no echarle más leña al fuego, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si por lo menos consigue tres o cuatro puntos que debería de ser la misión de él. Bueno, yo ya dije que es lo que vamos a conseguir, pero vamos a ver qué pasa sin jugadores como Davey, de gran nivel, sin Ellis, de gran nivel. Sí, de gran nivel, pero con sus equipos. Cuando vienen aquí a la selección, desaparecen. Yo creo que va en función de cómo lo vas a utilizar también. Bueno, entonces, correcto. Entonces, yo sé que la, yo siempre he dicho que la materia, el futbolista está ahí. Depende cómo lo lo pueda colocar, la idea, la estrategia, el técnico. Hasta el momento con Bolívar no hemos visto nada de eso, ningún antiguo. Así que, claro que hay futbolistas con un buen plan de trabajo, exigiéndoles, claro que no estaríamos en estas, a estas alturas, en estas posiciones, eliminados totalmente. Yo sigo confiando en el futbolista Catracho. No somos tan malos para estar de último, Mauricio. No, no somos tan malos para estar de último. Bueno, se ha jugado así para estar en último lugar, pero estoy de acuerdo con vos. Había para ser una mejor participación ya. Mira, y van a pasar los meses y los días y vamos a seguir tratando de entender. Poquito a poco, los mismos directivos están reconociendo que definitivamente algo hicieron mal. Ellos ya van aceptando poco a poco que hay una, hay una cuota muy alta de responsabilidad. Van despertando esa negación, ¿verdad? Ya, ya. Yo, mira, yo creo que negación no existió. Era nada más un tema que, como todavía existía probabilidad de clasificación, entonces, obviamente, tu discurso no podía ser derrotista. Tenía que ser un discurso de que, hey, creemos que se puede y vamos a seguir por esta vía, por esta ruta, etcétera. Pero creo que en el fondo ellos ya percibían de que se habían equivocado, que hubo un error de cálculo, que debe quedarle como experiencia a cualquiera que venga posteriormente. Sí. ¿Ok? El técnico no tiene que ser tan negativista, Mauricio. Bueno, digo esto por lo de Bolío, ¿verdad? Que dice que vamos a seguir perdiendo, esperemos más derrotas. Yo creo que de un técnico no debe hablar así. Y del otro que se fue, que aquel le creía que todo estaba haciéndolo bien y todo le salía de la patada. Entonces, de verdad que nos hemos encontrado con dos circunstancias bien complejas. Pero no creo que el Salvador, con las limitaciones que tiene el Salvador, mira la eliminatoria que han hecho. Tal vez no ha sido de lo mejor, pero han mejorado. Panamá, que llegó un técnico después que llegó Coito y mira cómo los hizo trabajar. Yo creo que todo depende del técnico, Mauricio. No estoy diciendo que tenemos a esos futbolistas de antaño como Pavón y todo, pero me resisto a creer que seamos tan malos. Pues tenemos algo ahí. Lo que pasa es que es eso, Mauricio. Si lo trabaja bien. Y hay ejemplos aquí en equipos de la Liga Nacional. Y si no quieren equipos de la Liga Nacional, hay ejemplos a nivel internacional como técnicos con muy pocos recursos hacen grandes cosas. O sea que todo está de la forma que vas a trabajar y de la forma que le vas a vender la idea al futbolista. Motivarlos, hombre. Desconocemos cuál será el futuro de este proyecto de El Bolillo. Anoche miraba a Nepta y estaba con Cristel y estaban discutiendo este tema de la no convocatoria de algunos jugadores. Entonces, allá hay un punto de vista que también es válido porque se maneja que si ya estás eliminado, entonces no force a esas futbolistas que están en Europa, por ejemplo, un viaje muy largo y deja que se enfoquen en sus equipos para tenerlos mejor a mitad de año que comienza la Liga de Naciones. Es un punto válido realmente. O sea, el Bolillo no va a traer a Ellis, no va a traer a David, no va a traer al Choco, no va a traer a, bueno, Minor porque no tiene equipo, pero deja de traer estos tres que están en Europa. No porque no quiera tenerlos, sino porque entiende, bueno, ahora no nos estamos jugando mucho y estos equipos de estos jugadores sobre todo, el Girondins y el Cadiz, se están jugando la categoría. Y aunque no habrá partidos en ese tramo, el hacerlos viajar, entrenar, jugar, los puede exponer a una lesión que afectaría el cierre de sus respectivos torneos. Entonces, esa parte yo la comprendo. La decisión de él pasa por ahí, Carlos. O sea, no forzarlos a un viaje que lo puede complicar a ellos con sus clubes, pero sí piensa traer a jugadores que están en la MLS, que están allí más cerca. Bueno, pero me imagino que una estrategia debe de tener, o sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando, pero estos partidos que sirvan también para ver a otros futbolistas, a ver si te dan el ancho, o dan la talla, a veces nos podemos encontrar con gratas sorpresas, Mauricio. Si vos no pones a un futbolista en su primera experiencia, ¿cuándo lo vas a tener? Entonces, ¿qué tal que se encuentre grata sorpresa? Mira, mira el maratón con Isaac Castillo. Isaac Castillo nadie lo conocía. Lo pusieron a jugar y el hombre la rompió. Y ahí está, pues. O sea, a mí me parece que si ya estamos eliminados, y vas a forzar a jugadores que están peleando algo con sus equipos, mejor aprovecha a ver qué tienen los nuestros, pero no los mismos, ¿verdad? Sino que otros que no han tenido la experiencia. Entonces, meterlos ahí. Porque tampoco quiero decir que estás preparando un gran plantel para la Copa Oro. Mira, para eso hay un montón de tiempo. Primero hay que corregir qué es lo que vas a hacer, la estrategia. Bolívar Gómez, con todo respeto, está aplazado. Y sigo insistiendo en eso porque cuando uno cambia un técnico es para ver alguna mejoría. Y hasta el momento yo te pregunto a vos y le he preguntado a la gente, a Jesús y a todos. Estamos más con lo mismo. Entonces, en ese sentido, Mauricio, estamos aplazados. Bueno, súper aplazados. Ya estábamos aplazados, ahora estamos súper aplazados. Es cuando vos te mandan a recuperación y seguís quedándote, ¿verdad? Sí, entonces me parece que algo hay que buscarle al asunto. La gente ya de la federación ha apuntado que no están seguros con lo del bolillo. Y me parece a mí que está bien, que exploren esa situación, ¿verdad? Porque si el hombre no es el indicado, Mauricio, es mejor. Ahora, cuando termine la eliminatoria, que después estemos ya en plenas competencias y todo eso. Sería interesante también conocer cuál es el plan que tienen los actuales directivos. La eliminatoria ya termina en marzo. El trabajo no finaliza ahí porque ya sabemos que Honduras es sede del sub-20, es clasificatorio para el Mundial y para los Olímpicos. Entonces habrá actividad. Pero, ¿cuál es el plan? En realidad, el de ellos. No solo para la selección absoluta, en general para el fútbol hondureño. ¿Qué piensan hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? O sea, partir, ya fracasamos, pero miren. El fracaso se va a consumar ahora que termine la eliminatoria. Ahí se consuma todo. Cuando termina la eliminatoria. Hay que recomponerse. Ok, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es? Que lo digan, ¿verdad? No es que estén ahí siempre en su burbujita, que les digo yo que siempre permanecen en su burbujita y todos lo hablan entre ellos. No es así. Tienen una obligación con el fútbol catracho. Ellos pidieron estar ahí. Estuvieron en la comisión normalizadora. Hicieron unos cambios para quedarse ahí. Entonces, ¿le deben una explicación a las personas que les gusta este deporte? Claro que se la deben. Y queremos escucharlos. Y queremos escucharlos. En una conferencia. Sí. ¿Cuál es el plan que tienen? Porque les resta todavía un año y meses a la gestión. Desconocemos, por ejemplo, si la idea de ellos es reelegirse. También sería bueno escucharlos, porque hay que saber qué intenciones tienen también. Ya sabemos, y lo platicábamos ayer, que hay un grupo promoviendo otro candidato. Eso ya lo sabemos. No sabemos si van a surgir otros candidatos. Lo desconocemos. Ayer, ¿te acordás que hablábamos sobre la desproporción que hay en Honduras en cuanto a la asignación de los votos para la parte federativa? Y fíjate que ayer, déjame buscar acá, el licenciado César Noé Vásquez me mandó cómo se distribuye en Costa Rica la elección del Comité Ejecutivo. En total son 32 votos. Allá en Costa Rica. Digamos que el universo es menor en cuanto a votos. No sé si eso ha cambiado, pero te mando lo que me hizo llegar el licenciado César Noé Vásquez. 32 votos. La primera división tiene 12. Ascenso tiene 6. La liga de fútbol aficionado, que yo lo voy a tomar ya como intermedia, menores, tiene 6. Y luego, fútbol sala, 2. Fútbol playa, 2. Fútbol femenino, 3. Igual, estoy con amigos de Costa Rica para que me verifiquen si esto era antes, porque aquí la federación nos mandó a decir que la FIFA mandó los determinados cambios. Es correcto. Y le dio votación en Honduras al Colegio de Árbitros. Votan también los entrenadores, tienen dos votos. Correcto. Fútbol sala, fútbol de playa. Bueno, aquí fútbol playa, como no hay, todavía no estamos. Igual no hubo votos. Y no sé si el caso de fútbol sala. La verdad, no lo sé. Pero sí quiero, sí estoy verificando y vamos a hacer una comparación, porque aquí lo que siempre se nos ha vendido es que la FIFA dice que así es. Que así es. Que hay que darle participación a todos. Pues yo quiero estar seguro que si así es, quiero ver qué hacen en otros países, porque hasta donde yo sé, en México son los dueños de los clubes los que deciden todo. Así es. Hasta donde yo sé. Eso pudo haber cambiado recientemente, ya lo vamos a verificar. Y no puede ser, Mauricio, una postura diferente para México y otra postura para los países centroamericanos. No. Debe ser todo igual. No, no, no. Aquí, miren, y no va a ser primera vez, pero quiero ver, por eso te digo, lo voy a verificar primero. Claro, hay que verificarlo. Lo que sucede es que no es la primera vez que nos dicen que, no, es que la FIFA sí dice que es. Y yo, pero en otros lados lo hacen diferente y entonces, ah, pues la FIFA sí dice. No, pero eso es que, hay que averiguarlo mejor. Yo quiero saber si esta proporción de votos que se maneja en Honduras es la que la FIFA dice o la que aquí quisieron poner. Porque si es como FIFA dice, esto tiene que ser igual en todos lados. Pero si no es así, se pueden cambiar las cosas, el escenario de votación cambia. Entonces, claro, le vamos a mantener una buena bolsa de votos a las ligas menores porque es el sector más sensible a la manipulación. Perdóneme que se los diga, señores diputados de las ligas menores, pero ustedes son el elemento débil. El eslabón débil. Ustedes son el eslabón de todo lo malo que le pasa al fútbol de Honduras. Es y ha sido responsabilidad de los diputados de las ligas menores que deciden su voto a cambio de el viaje, el puesto, jefe de la delegación por aquí, jefe de la delegación por allá, sentarme con el míster no sé de qué país y no votan en beneficio del fútbol que ustedes representan. Así es. Ustedes son, no sé si no son los únicos responsables. No son parte del problema. Pero son una parte importante del problema. Y mientras las ligas menores no se depuren a lo interno, seguiremos con el mismo problema. Con el mismo, y mira, y son los mismos nombres, Carlos. Los mismos, Mauricio. Y después allá los ves que van, jefe de la delegación, fulanito de tal, ligas menores, jefe de las ligas menores. Así como anda, y tengo que mencionarlo, el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, el ingeniero Velak. Allá anda de jefe de la delegación. Y yo lo he dicho muchas veces. Hay conflicto de interés. No puede ser. Un presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje no puede ser parte de la Federación de Fútbol. Un presidente de Liga Nacional no puede ser al mismo tiempo vicepresidente de FENAFUT. No puede. Ahí están los compadragos. Entra en conflicto de interés, hombre. Ahí están los compadragos y todo lo que se viene. Pero bueno. Pero aquí nos dicen, no, es que mira, decidimos que se acordó con la FIFA que va a tener el presidente de la Liga, va a estar también en la Federación y no sé qué, ocho cuartos. Pero como se manejan como islas diferentes, ahí vienen los problemas. Vienen los clubes de Liga, reclaman algo y le dicen al presidente de la Liga, vaya a pelear por nosotros y va a pelear con el mismo, contra el mismo, va a pelear. Si él es vicepresidente de la Federación, ¿cómo va a ir a pelear? Dice, no, es que los ponemos ahí para que influyan. Es que no es así que se influye. No es así que se influye. No es la forma correcta de hacer las cosas. O sea, la mejor forma de influir es estar en el cargo que le asignaron, quedarse en ese cargo que le asignaron y sobre la base de ley, de reglamento, comenzar a ganar los espacios que se necesitan. Pero no es estando en la directiva, es que esa es la costumbre aquí en Honduras. Uy, no, es que hay que meterlo ahí en la argolla para que... Para que esté adentro, para que mire, que nos vigile y resulta que no es así. Ese concepto de pueblito atrasado que todavía andamos jalando aquí en Honduras es impresionante. Y lo vivimos a nivel político, a nivel de país, y por supuesto lo vamos a vivir a nivel de deporte porque somos los mismos hondureños, pues. La misma escuela. Sí. La misma escuela del chanchullo, del arreglo bajo la mesa, es la misma escuela. Por eso yo le he dicho mil veces, no pelee por políticos que no vale la pena. Sí, correcto. No pelee por políticos. Entonces, esa es la misma costumbre, va, si es de deporte, la misma papada hacen. Ya no podemos seguir así. No se puede seguir así. Tiene que haber realmente un cambio, pero decidido, y tienen que empezar por los mismos directivos, Carlos. En manos de ellos está al final. Correcto, no, mira, es que al final a ellos en el futuro se les va a juzgar, hombre. Se les va a decir, bueno, esto fue un desastre, esto no hicieron nada por el público atracho. Pero el problema acá es que no miro cambios, Mauricio. Y no miro síntomas de querer mejorar. Ese es el otro problema. No miro ningún síntoma. Y lo hablábamos ayer con Jesús. Son los mismos. Si siguen los mismos, vamos a tener los mismos resultados, aunque se hacen esos baños de salud y todas esas cosas, unas limpias que se hacen. Jorge Salomón habló en una entrevista el año pasado. Y yo te digo, oye, ahorita, Marzo, ¿en qué ha cambiado, pues? Y él aceptó. Bueno, ¿y qué ha hecho? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado todo ese asunto, toda la estructura? Nada, hombre, seguimos igual. Yo fuera Jorge Salomón, empezaría ahorita una cruzada. No para reelegirme. Empezaría una cruzada para dejar las bases de una nueva estructura federativa. Sería el primer paso. Eso, ese sería para mí su mejor legado. Porque mira, en el fútbol puedes perder, puedes ganar. ¿Ok? Entonces él viene. Tomaron malas decisiones, se fracasó en el intento por llegar a Qatar. Ok, fracasé. ¿Qué hago entonces? Me queda un año y medio. ¿Qué hago? Ok. Lo que me queda por hacer entonces es reestructurar esto. Reestructurar. Sacar el manual de ética que la federación aprobó a finales del año pasado y trabajar sobre ese manual de ética. Yo lo mencioné y lo sigo mencionando y lo insisto. Si la federación comienza a trabajar apegándose al código de ética que ellos mismos aprobaron recién, si trabajan apegados a ese código, las cosas van a ser diferentes en lo positivo, Carlos. Sí. Ese código, yo lo leí, Carlos. El código es, o sea, está impecable. Impecable. Es para manejarlo al pie de la letra. Pero no lo aplican. No lo aplican. Tal vez pueden decir, es que miren, lo aprobamos ahorita y no podemos aplicar lo retroactivo, pero comenzará a aplicar. Y lo puedo entender. Pero ¿sabes que lo repartieron y lo publicaron y no los he escuchado hablar del código de ética? No, es que no. No los escucho. No los escucho. Aquí le mencionas ética a alguien y lo único que saben decirte es reprocharte. Y yo siempre les digo, nosotros desde aquí no tenemos las herramientas para poder cambiar el fútbol de Honduras. Ellos están en su fuente. Las herramientas las tienen ustedes. A ellos les corresponde porque ellos pidieron los puestos, Mauricio. Y no las aplican. ¿Por qué? Porque están amarrados con un conflicto de interés interminable. ¿Puede ser que Jorge Salomón no lo dejen también? No, no, no. Pero si no te dejan, Mauricio, hacia tu lado. No, no, no. Yo diría, si a mí me van a decir, mira, esto y esto y vas a hacer, no, disculpame. Te digo, me hago un lado. Hay una percepción equivocada desde hace varios años que si cierto círculo de directivos deja el fútbol o deja ese espacio, que el fútbol se cae a pedazos. Y yo les quiero decir esto. Si el fútbol ya se nos está caído a pedazos. Y ustedes lo han tenido en sus manos durante más de 20 años. Tocamos fondo, Mauricio Caguas. Entonces, no se preocupen. Ya estamos destrozados. Más abajo no podemos caer. Ya no se puede. Se pueden ir tranquilos. El triángulo ya puede irse tranquilo. No se preocupen. Pero repito, no se trata de cambiar el triángulo actual para poner otro triángulo. Por un cuadrado. O sea, no sirve porque vamos a estar con los mismos vicios, solo que con otros nombres. Dejemos ese estilo que tenemos. Pasemos a contratar a un verdadero presidente ejecutivo con salario para la Liga y para la Federación. Que gane salario y que rinda cuentas. Y que aplique y que trabaje sobre el código de ética. Así es. Y trabaja sobre la reglamentación vigente. Y que administre pensando en llevar el fútbol de Honduras al nivel que merece. Sin desviarse para este grupo, ni para este, ni para el grupo del centro. Sino que todo enfocado en manejar una excelente federación y una gran administración. Así de sencillo. Eso es. Eso es todo. Pero nos cuesta. Nos cuesta. Fíjate que cuando aquí viene una persona experta en leyes, por ejemplo, y que te quiere aportar algo, y dice que el camino que están siguiendo es el equivocado, por eso le vuelan macetas. No, dice, no sabe. Le vuelan macetas. Dice, esto, abogado. Yo entiendo que hay abogados que a veces nos quitan la paciencia. Pero, hey, para mí, la persona que defiende a capa y espada, esos códigos de ética, esas son las personas que necesitamos. Porque eso es lo que necesita el fútbol de Honduras. Eso es lo que necesita el país en general. Que seamos éticos en todo lo que hagamos. Y el fútbol, lamentablemente, se ha desmarcado ese aspecto de la ética. A mí me alegró recibir el código. Porque, te repito, el código no lo mandó FIFA. O sea, entre la FIFA y cada federación armaron el código. El código lo distribuyó la federación como un logro importante. Y lo reconozco. Es un logro importante el código de ética. Pero si no lo aplican ellos mismos. Ahora viene el siguiente paso. Vamos a aplicarlo. Si el código de ética se aplica, varios nombres que están en puestos dirigenciales ya no pueden estar en puestos dirigenciales. Empecemos por ahí. Pero esa es solo una parte de un montón de cosas que contiene el código. Lo que busca evitar, Carlos, es que una persona en un cargo elija influenciado por situaciones que le rodean y que no deben influenciarle. Como, por ejemplo, que tenga vínculo con un equipo. Ya desde ahí tenés un problema. Todas esas cosas se ven, se miran y se analizan. ¿Aquello de qué? No te preocupes, no me voy a... Es que no es... ¿Sabes qué pasa? Alguien puede convencerte y decirte yo no me voy a dejar influenciar. Perfecto. ¿Pero qué sucede? Tus decisiones van a carecer del apoyo del entorno futbolístico. Porque si vos sos de un equipo y fallas o tomas una decisión siempre va a estar aquello ah, porque es de ese equipo. Aunque tengas la razón. Por eso en esos casos por temas de ética las personas se abstienen. Conflicto de interés. En Honduras el conflicto de interés no es algo ilegal. No lo es. En otros países sí, aquí no. Pero el código de ética ya lo establece. Cosas que se permiten y cosas que no se permiten. Es bien interesante. Es un documento bastante interesante. Si me preguntase a mí más allá de un proyecto lo primero es tomarlo como biblia y seguilo. Y si vos ves ahí algo que te imposibilita o algo entonces ya el código de ética no me deja. Ya estuvo. Seguilo. Que sea el libro sagrado pues, o sea que no le busquen caminos. Me voy por este camino o mejor me voy por acá porque no me conviene. Entonces que sea el camino que marca el reglamento. Tan fácil como eso. Ya estuve. Tan fácil como eso. Sí, pero ya te estoy adelantando. Mira, ya estamos llegando a mitad de año. Ya sabemos que hay un grupo preparando un candidato. Eso va a provocar que otro grupo salga con un candidato. Lo más seguro. Probablemente los mismos. Y entonces me empezará aquel proselitismo, ¿verdad? A buscar los votos por este lado o por el otro. Y va a ganar el que más votos consiga o el que más votos logre negociar. Y esa no es la solución. Estamos en el camino equivocado. Hemos estado en el camino equivocado desde hace muchos años y seguiremos en el camino equivocado. Y aquí voy a estar yo seguro. Si Dios quiere, no sé, en 10 años probablemente nada ha cambiado y vamos a estar hablando lo mismo. Porque esto que estoy hablando hoy No, ya se ha hablado antes. Lo estamos hablando hace 15 años. Un montón de tiempo. Tengo 15, 20 años hablando de esto. Es de lo mismo. Sí, y todo el mundo lo que dice es Ah, es que el Turquito está enojado porque quiere los derechos. No, yo en el canal que está... En nuestro canal en TDTV no estamos aspirando a derechos de transmisión. En aquel entonces lo que queríamos era un equilibrio para mejores ingresos y tan mal lo andábamos porque el tiempo pasa y el fútbol en lugar de llevarlo a un punto alto está en un punto bajísimo en lo peor en las manos de quienes lo agarraron desde hace poco más de 20 años y no lo han querido soltar. Algún día se van a levantar y van a decir Soy culpable, soy responsable de esto. Tal vez lo aceptan. Ya comenzaron más o menos a aceptarlo pero no creo que lleguen a aceptarlo en esa dimensión. Ojalá algún día lo hagan. Ojalá. Vamos a ir a la pausa, no nos cambien. Tengo varios mensajes después de la pausa los vamos a leer con todo gusto pero por ahora nos separamos nada más unos momentos. Tenemos más aquí en Todo Deportes Radio. Llegamos a ustedes gracias a Claro. Este verano dale like a todo lo que te gusta con tu smartphone Claro desde 1349 lempiras. Estamos por una cortesía de Betcris Metele corazón a tus apuestas con Betcris Ok Estaban explicando ahí cómo es el asunto en Costa Rica Me dice Cristian Pacheco urge la aplicación del capítulo 19 dice del código de ética de la FIFA Cristian Pacheco a través de ahí te lo mandó a través de TV No y creo que está muy vinculado porque como te digo el código de ética que aprobó la FENAFUD después de trabajar varios meses en el mismo porque no lo tenían por eso me pareció un buen paso se deriva de todas las recomendaciones que en este caso más que recomendaciones son cosas establecidas que la FIFA le pide a cada uno a cada una de sus de sus afiliadas Ok definitivamente en Costa Rica confirmado tal y como me lo dijo el licenciado César te voy a repetir aquí la proporción César Noé Vásquez confirmado son 32 votos en Honduras estamos estamos arriba de esos 32 votos porque solo la liga nacional creo que iba a tener 12 pero le bajaron a 10 después tenés tenés el colegio de entrenadores tenés los árbitros creo que aquí va pegando como no y las ligas menores aquí me dicen andan en 16 yo los tenía en 20 pero andan en 16 las ligas menores Ok en Costa Rica es diferente y nadie tiene una mayoría absoluta pero no tenés a un sector como el sector menor con una cantidad tan alta de votos como sucede en Honduras aquí se nos dijo que fue la FIFA aquí lo que uno asume es que le dan bastante a la liga menora porque repito es el sector es el sector que decide muchas cosas pero es que ojo si fueran personas de una sola pieza entonces no importa pero como los agarran y los hacen para todos lados ok ya hablamos como entonces queda queda muy expuesto el sector y no termina representando como debe hacerlo el fútbol menor ahora aquí se le da hasta los árbitros ok sí y ya sabemos como fue el asunto y allá andan en comisión ya lo mencionamos aquí le abrimos la puerta aquí estuvieron al ingeniero Velázquez porque la federación los tenía cortados y ellos andaban ahí gritando al pulmón abierto que necesitaban y querían ser parte de ese congreso y aquí dijimos si es lo que la ley dice pues tienen que ser parte para llevar buenas cosas a su gremio ok pero para que no anden viajando es otra cosa bueno entonces tenían votos al final les dejaron participar y ya sabemos para quién fue el voto y ya sabemos a dónde apareció el ingeniero Velázquez como parte de la federación tiene un cargo ok bueno entonces no me vengan a mí a dar clases de moral y cívica no vengan a darme clases de moral y cívica ok hay que tener un poquito de ubicación vuelvo y repito porque aquí es diferente que en otros países si bueno yo sé Costa Rica tiene solo 57 diputados aquí son un chorro cientos millones de diputados allá solo son 57 porque ocupamos tanto y porque le damos tanto a cierto sector para definir la presidencia del directorio de la federación de fútbol que a lo mejor se puede mantener fíjate pero tal vez decís ok mira vamos a elegir un directorio porque es lo que manda la FIFA pero como el directorio se va a encargar de la contratación bajo este esquema de quien va a ser el presidente ejecutivo ok y este presidente ejecutivo le va a dar cuentas al directorio de la federación de fútbol pero respetando las decisiones y respetando las reglas no sé tal vez por ahí tal vez por ahí nos dice aquí el doctor Jorge Villacorta que hace mucho tiempo los tres equipos Real España Motagua y Olimpia están ahí por un negocio yo miren más que negocio siempre he visto yo esto como un interés deportivo ok hay otros elementos claro que podemos hablar acá pero el mayor daño que le han hecho el mayor daño que le han hecho al fútbol de Honduras es haber llegado allí para que en cierto momento u otro en instantes críticos tuvieran el beneficio de una decisión de una elección de X o Y futbolista eso es lo que más daño le hace al fútbol porque al final del día Carlos cuando vos no le garantizas al fútbol que representas una distribución justa de lo que el fútbol genera ya desde ahí tu labor fracasó y no lo vas a ver mañana lo vas a ver con el paso de los años por eso dijimos esto empezó hace como 20 años quizá un poquito más y por eso llegamos a donde estamos el deterioro va llevando tiempo va llevando tiempo así como recuperarse lleva tiempo el deterioro lleva tiempo y ya estamos en lo más bajo eliminados del mundial no de una manera competitiva eliminados del mundial de una manera vergonzosa completamente como nunca como no estaba sucediendo entonces si tocamos fondo ya no vuelvo a querer cuando me digan no es que la FIFA si dice que es ya no me voy a querer porque entonces como explico lo de Costa Rica es correcto como lo explico como lo explico porque alguien puede decir no el licenciado César Noé no la tiene el dato correcto no lo acaba de verificar Everardo Herrera uno de los principales periodistas de Costa Rica me acaba de mandar la verificación Jesús Vélez y yo escuché el audio ok bueno así que si no le vamos a creer al catracho ya se lo ratifique con un tico periodista de los mejores allá en Costa Rica o sea no estamos inventando nada allá es diferente y aquí es otra cosa entonces como es que FIFA no debería ser todo como lo dice FIFA igual se van a elegir las autoridades en Honduras de igual forma se van a elegir las autoridades allá en Costa Rica por igual en Guatemala o es que los ticos están en otra confederación o en otra dimensión o será que están en la dimensión desconocida buena pregunta ¿cómo? en la dimensión desconocida será había una serie ¿te acuerdas de la dimensión? todo el son hace muchos años entonces para esto no es que así lo estipula FIFA Mauricio no es que FIFA lo dice es que FIFA lo dice bueno ahí están las investigaciones ya están las consultas ¿verdad? es diferente allá en Costa Rica a lo que se hace aquí aquí creo que el total es de 40 si no ando mal creo que el total es de 40 ya te lo va a verificar ahí Jesús sí en eso sí lo que pasa es que aquí han habido algunos ajustes como te digo la liga de ascenso tenía antes 4 pero como la liga nacional no aumentó sus cupos a 12 le quitan 2 a la liga y eso pasan a la liga de ascenso según entendemos esto va a tener 6 10 la liga de primera son 16 16 el amateurismo ahí ya estás en 32 y después empieza la parte de los árbitros los entrenadores fútbol sala fútbol playa y creo que terminas en 40 más o menos solo que en el congreso anterior no todos estaban porque no había fútbol creo que no había fútbol playa ni sala y correcto no había fútbol sala y no estoy seguro con el fútbol femenino si ya estaba constituido fíjate no porque no estaba tan constituido no tenemos liga de fútbol femenino no había liga de fútbol femenino entonces no había y acuérdate en su momento Mauricio que nosotros hicimos una serie de entrevistas acá con las muchachas sí en medio de pandemia y ella dijo nunca nos han dado ni un par de tacos hasta que nosotros hicimos aquella cuestión esa denuncia de esos 500 mil dólares que viene el fútbol femenino que ahora lo están trabajando de otra forma antes solo le llamaban a Miguel Escalante armate una selección les eliminaban toma fotos y eso lo mandaban a la FIFA y la FIFA sigue mandando si no pregúntale a Jesús Vélez le sigue mandando 500 mil dólares a la federación de fútbol pero recuerdo yo no que estos 500 mil dólares vamos a ver como para hacer otras cosas y vino el fútbol femenino que no están organizados pero vinieron las muchachas como es posible que los pocos que recibamos lo van a destinar a otras cosas sí o sea ahí entrevistamos a Jorge Salomón recuerdo yo en mi casa y vos en la tuya y ahí dijo él no no este dinero va a ser para el fútbol femenino y ahora están trabajando de otra manera pero fue por la denuncia porque sí en este momento la federación está trabajando en fútbol femenino no había no había correcto bueno al final en la elección pasada solo se terminó quedando un candidato recordemos que no no se dio la institución pero como les pegaba medio porque andaba un hombre por acá otro por acá no este no puede estar porque este no tiene dos años y este no puede estar porque este no tiene dos años bueno mira esa es otra cosa los requisitos que se ponen los directivos para poder ser candidato a presidir la la FENAFUD eso sí me hace falta verificarlo a ver si en otros países los tienen saludos a Germán Rosales dice se fijan por qué es tan importante la liga nacional es la única alegría que nos queda después de los fracasos de la H buen punto pero Germán es importante la liga también ha fracasado en su gestión porque la liga decae por culpa de la liga si yo aquí digo la federación viene y pisotea la liga porque les convoca jugadores porque hace demasiados microciclos eso es culpa de la liga no es de la la FENAFUD puede pedirle a la liga el que se deja el que se deja entonces ahí está el problema el que se deja ahí está el problema entonces como vos decís que vas a suponer vos viene el presidente de nuestra liga que tuvo el voto de todos los representantes de los equipos viene el presidente de la liga aparece allá en la federación de fútbol anda representándonos allá y cuando él va que va a haber un conflicto de intereses pero ojo ojo esto no solo es de su gestión te hablo de todas las anteriores si estamos hablando vos dijiste esto viene ya desde 20 años exacto entonces a la liga la liga se descuidó en eso los directivos de liga no vieron el panorama más amplio hey la selección nos pide sacrificio no espérame 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 este es un negocio la federación tiene sus espacios que ya la FIFA determinó así es y nosotros tenemos nuestros espacios y tenemos una obligación de organizar un torneo siempre competitivo ¿saben por qué? porque esa es la mejor ayuda que le podemos dar a la selección es la mejor ayuda parar de jugar para que sirven los jugadores no es ayudar es afectar y eso empezó desde hace algunos años cuando llegó el profe Rueda porque queríamos volver a la copa del mundo y nos quedamos con esa mala costumbre y mire donde estamos el profe llegó en 2007 ya se fueron 15 años casi 15 años y mira donde estamos potencia tu liga arma buenos torneos con jugadores de calidad con técnicos de calidad obviamente ese es el instrumento donde donde se nutre la federación entonces la federación no puede estar encima de la liga sino que buscar el equilibrio como Mauricio si antes la liga de nosotros no íbamos a los mundiales y nuestra liga era exitosa hombre exacto discúlpame no estoy de acuerdo es cierto venía el licenciado José Rafael Ferrari armaba sus torneos acá traía los mejores equipos y eran partidazos y llenos espectaculares cualquier partido a media semana fin de semana la media era de 9000 10.000 personas si no nos creen váyanse a las fotos váyanse a todo que ahí están nuestros audios Mauricio cuando teníamos 20 años ahí están estadios llenos hombre y no íbamos a la copa del mundo entonces la liga estaba potenciada después cuando comenzamos otra vez al sueño mundialista y todo eso ahí es donde empezó a sacrificarse la liga pero la liga se equivocó ellos el error fue desde la liga los mismos clubes se equivocaron esa es la verdad o sea yo aquí no puedo responsabilizar a la federación porque la liga es un ente autónomo se puede regir claro la federación está por encima en el aspecto reglamentario el ente regulador pero no puede obligar a la liga a modificar calendarios ni ajustarse a un proceso que está por fuera de las fechas FIFA es así de sencillo o sea entonces vos te pones en tu lugar y le decís a la FENAPUT no a mí no me no me vengas con ese juego psicológico que vamos a apoyar a la selección vos tenés tus espacios vos dejame a mí mantener esta liga fuerte que esa es tu mejor ayuda el mejor aliado vas a llamarte jugadores competitivos el mejor aliado de la federación es una liga fuerte exacto pero no se empezaron a pegar después vino la después vino la gestión de la federación les vamos a dar millón y medio de dólares si clasificamos al mundial y es en donde vos te das cuenta de lo cortita que a veces es la mente de proyección de un dirigente porque si vos haces la matemática te dividís esos 30 millones de lempiras que te van a dar y te van a quedar millón y medio de lempiras por ese sacrificio estás loco Mauricio no es nada o sea no es nada mejor decirle a la federación quédate con ese dinero invertirlo dejame a mí seguir potenciándome porque voy a ganar más si tengo el estadio lleno si correcto es así de fácil o si tienes el estadio lleno en toda tu jornada pero no se fueron llevando no mira que te va a tocar esto te va a tocar aquí te va a tocar allá y que sucede que los tres que dominaban hicieron la matemática ah mira es que si vamos al mundial no solo me va a caer la machaquita que reparte la federación también la fifa me entrega a mí un viático por jugador convocado por cada día que está ahí es que eso es otra cantidad de dinero fuerte y no necesito decirles quiénes fueron los beneficiados con eso creo que está no necesito decirlo porque ya sabemos entonces se nublaron y fueron descuidando la liga y ahora estamos como estamos correcto usted quiere saber por qué ya le estamos dando los motivos y fue un proceso gradual poco a poco poco a poco cada vez menos gente cada vez menos gente sumado otros factores claro pero cada vez poco menos menos yo por eso digo y ahora ni al mundial vamos yo cuando miro esos acercamientos de los cuerpos técnicos con los técnicos de los equipos yo lo miro como como una hipocresía porque te reúnes a qué te van a tomar la foto está trabajando el fulano su tanto relaciones públicas también hay que platicar ahí con ellos pero y que de ganancia no estamos consensuando no hombre no hacen nada hombre se reúnen con con los grandes vamos a ver si la vez pasada se reunieron con el de Real de Minas o con el otro mentira Mauricio se reúnen ahí para taparle el ojo al macho así como le tapaban el ojo al macho cuando armaban a las elecciones femeninas y mandaban fotos y después le mandaban los fondos de 500 mil dólares es lo que hacen ahora ahí andan con los técnicos más bien atrasar a los técnicos van hombre si los técnicos vos crees que Ramón Maradiaga quiere recibir al Bolívar Gómez ahorita y perdiendo su tiempo cuando ya Ramón ya ha estado está curtido de todo esto por el amor de Dios hombre yo siento esa hipocresía el Bolívar Gómez se está reuniendo ahorita porque ya viene la fecha FIFA se reúne ¿para qué debe reunirmos? discúlpame yo no sé a veces yo creo que es puro show montado para ponerlo están trabajando están trabajando no hombre me pregunta Germán Rosales si él calcula cree que desde 2005 comenzó a bajar no creo que fue más adelante Germán es que yo me estoy acordando por ejemplo de cuando íbamos a narrar a San Pedro Sula estábamos con el 11 y narrábamos partidos de maratón recuerdo la final de 2009 todavía la que jugaron contra Olimpia y no jugabas a estadios con una con una con una tremenda entrada en el Olímpico y la temporada regular era de buenos ingresos yo recuerdo incluso un partido fíjate sobre esos años el maratón creo que jugaba contra el Olanchano y maratón ocupaba ganar y la decisión fue poner el boleto a 10 lempiras oíme pagó boleto como 10 mil personas ese día al estadio olímpico te voy a contar otro ejemplo con Todd Wimish nosotros íbamos con Jean Paul a Choloteca al Fausto Florellados y los partidos en día de semana repletos repletos día de semana por la tarde que nos tocaba una audiencia por la carretera porque estaba malísima pero vos llegabas ahí lleno con el Broncos te acordás con Tyson que vivía aquí por cierto oíme lleno íbamos a Ciguatepeque que nos quedábamos ahí lleno nos mandabas a Seiza oíme nosotros narrábamos en dos citas que ya los afirmados ya no lo tenían ahí siéntense y ahí estaban nuestros televisores llenos a reventar cierto así era así era y así puede volver a ser así puede ser de nuevo claro hay que corregir varias cosas yo les mencionamos algunas está el tema de la seguridad que no la estamos desconociendo existe un tema de inseguridad nuestros estadios obsoletos pero por qué fue pasando este deterioro por lo mismo, porque los clubes de liga perdieron el norte completamente, lo perdieron se fueron descuidando, se fueron descuidando se fueron dejando de la FenaFood, se fueron dejando y bueno, y el que calla Maratón España me mandó una foto Jesús, mirá allá al fondo como estaba leyendo papá Jesús, esta foto, déjame ver déjame ver si calcula estos son los 70, es que está Chulampín ahí creo que este fue el partido de despedida de Chulampín Cedillo Vélez, mirá ya la vamos a mandar, espérame se la vamos a mandar a a Eduard, para sacarla después de la pausa, me parece que ese fue el juego de despedida de Chulampín Cedillos que fue un árbitro ya fallecido, excelente árbitro por cierto, tenía su forma muy particular de de poder dirigir pero al normal, yo iba al estadio de Cipote y todas las fechas eran estadios llenos habían fechas a media semana había dobles eran dobles ¿te acuerdas los dobles? dobles, olvidate es como cuando vos ibas al cine doble película doble cartelera doble seis y ocho de la noche y cuando era el verano en San Pedro Sula nosotros nos íbamos al sector de popular este ok porque era la grada más alta vos te ibas a la grada de arriba mira, tenías una visión del campo espectacular y después te la pasaba con los mangos las tajadas no había probabilidad de lluvia era puro verano y el estadio se llenaba se llenaba y la pasaba bien exacto entonces yo yo soy de los que crees si una vez fue así ¿por qué no puede volver a ser? claro que puede ser hombre pero hey va a costar solo que hay que empezar a dar los pasos la liga debe empezar por darse su lugar y entender que el mejor apoyo a la federación es organizar un torneo competitivo y defenderlo a capa y espada vamos a ir a la pausa comercial no nos cambia después de la pausa algunos apuntes al cierre si oíme esperame despedida dice Chulampín fue la despedida pero no solo se despedía Chulampín también se despedía Tile Guzmán que era asistente y Pascualillo Reyes dos asistentes y según recuerda aquí Jesús fue un partido amistoso no era oficial ya les vamos a contar después de la pausa no nos cambia estamos por una cortesía de Betcris métele corazón a tus apuestas con Betcris rápidamente antes del cierre esa es la fotografía la tenés ahí Roger la foto ahí está miren este fue un partido amistoso Real España Maratón para despedir a Chulampín Cedillos ya fallecido y esto fue a finales de la década de los 70's ahí está Roberto Bailei está Juan Carlos Weber está Alan Anthony Cosley Jimmy James Bailey creo que Jimmy Stewart en el arquero sí no ahí está todos equipazos Javier Toledo Payne Cuca Hueso viendo jugadores de ambos Jaime Enrique Villegas ahí está también juego amistoso señores y no cabía un alfiler en el estadio por supuesto que la liga fue potencia hay que regresarla a ese pedestal y se puede regresar a ese pedestal antes de despedirnos recordarles que hemos estado gracias gracias a Claro este verano dale like a todo lo que te gusta con los planes pospago desde $25.99 ahora con TikTok ilimitado además incluyen navegación llamadas ilimitadas América sin fronteras y redes sociales ilimitadas contrátalo ya en tiendanlinea.claro.com.hn y dale like a todo lo que te gusta con la red móvil más rápida de Honduras claro que sí y estamos gracias a BetChris metele corazón y apostale a tu pasión ingresa a nuestra página web betChris.com o descarga la app y apostale a tu equipo favorito jugá fácil de forma segura solo con BetChris Carlos nos vamos gracias gracias así me gusta que esté a doble filo Mauricio ¿cómo? así me gusta que Mauricio esté a doble filo deje de darme cuerda hombre deje de darme cuerda doble filo nos vamos gracias hasta mañana se cuidan gracias gracias a ver gracias gracias Gracias.